Creo que sí Creo que lo que viene siendo Sí Igual podemos repasar un poco Lo de Lo de Counter Sí, también Lo que pasa es que La verdad es que me va a pasar Que mañana va a entrar gente Y va a decir ¡Rules! ¿Viste lo de Fortnite? ¿Viste lo de Counter? ¿Viste lo de Gozo? ¿Viste lo de Beja? A veces por eso Dejo las cosas para el otro día Pero más que nada Para que no me spameen Con preguntas ¿Rules? ¿Viste lo de Counter? Sí, lo vimos ayer En el directo de ayer Que vos no estabas Estoy enojado Esto va a ser lo nuevo Que se va a venir En el Counter En el CC2 Lo que vienen anunciando Como el CC2 Hay mucha gente Más old Que esto Le va a hacer mucha ilusión Y hay otra gente Que le va a valer Dos quinotos Porque no tienen tanto contexto O no jugaban al CC1.6 O no han tocado tanto El CC en su vida La verdad es que a mí Viniendo de jugar al CC En el Ciber En el que toque el otro Y con tantas cosas Que he hecho yo en el Counter Por lo menos el 1.6 La verdad es que me pega Bastante la nostalgia de esto Y quiero verlo ¿Ok? Así que Me respetan Lo respetan Y eso ¿Ok? ¿Por qué tiraba esto? Ah, o sea Perfecto Entiendo todo lo que está diciendo Igual sí lo entiendo Pero bueno A lo mejor ustedes no lo entienden Bueno Está en inglés Perfecto Subtítulos Autotrans Uy, el Autotranslate No me fío mucho Del Autotranslate No me inspira mucha confianza Un Autotranslate Amigo Creo que la va Lo va a hacer mal Bueno Es un inglés básico Así que creo que lo va a Translucir Lo va a traducir bien Con más de 20 años de historia Maps Es un pilar fundamental De Counter-Strike Ah Y en Counter-Strike 2 Maps Están obteniendo Una nueva Pero no te preocupes Usted puede Aún Tienes horas Tienes horas Haciendo estrategias Y Exploiting Cada Y Crevas Ok 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 Uy Amigo Que Ok Como que lo estoy viendo Lo que estoy notando El cambio en sí En la iluminación Como que Como que están muy iluminados ¿No? Las cosas Como que normalmente acá Esto está re apagado En el Counter Y a lo mejor no ves a alguien Que entra O lo que sea Pero está re oscuro Pero acá es como que está Como re iluminado ¿No? Veo el reflejo en el piso Claro Ahí está Está como Usando cosas De lo que era El Source Digamos En cuanto a iluminación Y No sé si será también El motor gráfico Supongo que sí ¿No? Porque está re cambiado Amigo Está cambiado Ok Claro Está como jugando Con la iluminación Y los reflejos De los materiales Es lo que está diciendo ahí Como el agua O los azulejos O esas cosas ¿Viste? Como un flow así Overhauls Los mapas más antiguos Han sido completamente Rebuilt Desde el fondo Leveraging Todas las herramientas Sources 2 Y herramientas Uy ok O sea que Van a volver Mapas muy antiguos Muy antiguos Que se jugaban En el CS 1.6 Supongo que En los otros CS Y todo eso Estas herramientas Están disponibles Para los mapas comunitarios Para hacer es fácil Para construir Experimente Y iterar Ok Pará ¿Qué dijiste ahí? Actualizaciones Para leer materiales Y del reproductor Y iluminación En Counter-Strike 2 Como súper mucho Pero mucho más iluminado O sea Ahí la smoke Si se fijan Es como tierra Es como arena Como que También la smoke Acá está recambiada ¿Esto es una smoke? ¿O esto es una smoke? ¿O las dos son una smoke? Ok Tengo muchas confusiones En este momento No Amigo La granada Acaba de cambiar Acaba de mover el humo No Tiene ningún sentido Me sirve mucho eso Es un detalle Muy estúpido Pero me banco mucho Corre la Corre la smoke Boludo Uy La locura ¿Ves? Esto es una smoke Amigo Literal Me encanta Que me pone Los dos videos Hasta acá Retosco Visualmente Boludo Y lo peor No es eso Lo peor Es que Son cosas Que no se pueden sacar A día de hoy En Youtube No se puede Desactivar Estos dos videos Al final Que a lo mejor Quieres ver El final del video Y no podes Porque te tapa Un cacho de video ¿Eh? Le tiró un fuego Ah pero fue El verdadero Fire Boludo ese Coming Summer 2023 Pero esto ya salió ¿No? ¿No salía Ya? ¿Tipo ¿No salió Ya? ¿O cuándo sale? No salió ¿No? Salió la beta Pero un verano 2023 Estamos hablando De diciembre De este año Es una locura O sea Tiene que ser Verano Anglo De Estados Unidos ¿Cuál es el verano De Estados Unidos Chat? Verano en junio Julio Junio Julio Cae Ok Claro Entonces como en julio Por ahí de Estados Unidos Va a salir esto O sea como que de repente Entre lo que vimos De Fortnite Y lo que ahora vimos De Counter Acá Que se pueden crear Más cosas Y que esto que lo otro Las casualidades de la vida Amigo Es lo típico Que te pasa Que decís Uy guacho Tengo alto proyecto Amigo Algo que nadie Hizo hasta ahora Es una locura Y Y Quiero que esto Salga a la luz Ya tengo fecha Amigo Lo saco mañana Así nadie Hace lo mismo O nadie Me 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 aniquila Y me apaga El lanzamiento De lo épico Que vine trabajando Hace mil años De esto Pum Lo sacás Y al otro día Alguien hace exactamente Lo mismo Y dice No es que yo Lo tenía pensado Desde hace también Meses Y tipo Es como esa coincidencia De que justo Justo Salen las dos cosas Como al mismo tiempo Es una locura Literal A ver Esto obviamente No tiene nada que ver Con lo de Fortnite Obvio No tiene absolutamente Nada que ver Pero bueno Me llamó la atención Que justo muestran También cosas De posibilidades De lo que son Son las creaciones Acá De cosas Porque creo Que esto Que te están mostrando Acá Son cosas Que pueden modificar La gente ¿No? En cierto punto O sea Es como Acá te están mostrando Algo Que es una especie De creativo De counter O sea A ver Igual siempre En el counter Estuvo la creación De mapas Eso no es una novedad O sea Yo hice mapas En el CS 1.6 Y si yo hice mapas Imaginate la gente Que habrá hecho mapas Entonces Esto está Hace muchísimo tiempo En el juego O sea En el CS como tal Y las creaciones De mapas Y los servidores Y la comunidad De creaciones De cosas Eso te hace una banda Que va a ser Va a ser una locura También Va a ser una locura También Se va a modificar Bastantes cosas Lo que si lo veo Es que cambió mucho En la cuenta De la iluminación O sea Normalmente Es como que El mapa anterior Está como muy apagado Había visto Que había una página Para ver como La comparativa ¿La saben a esa? Había una página Que podías ver como Comparar Entre el mapa Entre el mapa El mapa de counter antiguo O sea Bueno El CSGO Y el mapa nuevo Por así decirlo Del CS2 Counter Strike 2 Acá está Acá estamos Acá estamos Acá estamos Sí, acá estamos Counter Strike 2 A prueba limitada Comienza este verano Si es lo que ya Más o menos Habíamos visto Counter Strike 2 Humos interactivos Acá está lo de los humos Me sirve que lo puedas Reproducir directamente Y desde acá encima Increíble Es buena manera De repasar todo Amigo Esto tenemos que tener Nosotros con los moderadores Mos Eh Activen 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 algo parecido Boludo Literal Para poder revisar todo Mirá imaginate Imaginate que así Tenemos todo Con los moderadores En el 2027 Imaginate Tipo así Que esto que lo otro Que esto Tuki tuki Clips Vídeos Memes No sé qué Juegos para jugar Polémicas Un poco de todo Mirá Eh boludo Que quería ¿Qué quería hacer? Ah igual Es un poco troll Es un poco troll Es un poquito troll Mos No lo preparen Anda un poco lol No anda muy bien No anda muy bien Tuve que parar Y darle prea al video 857 veces boludo Literal Subtítulos Spanish Spanish Bueno igual es de los humos Nosotros vamos a ver Lo de los humos Vemos las visuales No importa tanto Lo que está diciendo La verdad Como Sé que obviamente En base a estos tipos de humos Va a cambiar un montón La jugabilidad Porque es como tipo Vos tiras un humo Y con una granada Corres Empujas el humo Eso ya cambia Todo tipo de jugabilidad Aunque a lo mejor Estas humos Que son como mucho más grandes Y como más Quigo casi más todo Quizás esta sí que no No molesta la granada Tipo no te corre ese humo Quizás es el humo gris El que solamente se puede Y hay dos tipos de smoke No sé Ah claro Interactúa con el entorno El humo No es como que se crea Ahí una textura Y te tapa todo Sino como que interactúa Con las cosas Que están alrededor Claro como más realista No amigo Lo del Amigo Lo de que dispara Y la bala Hace un agujerito Amigo Como re Realista Eso es muy lol Amigo Eso es muy lol No amigo Es una locura Eso es una locura literal Y lo de la granada Es muy flashero O sea lo de que Con la granada Empujes el humo Ok Uy Creo que va a estar copado Creo que va a estar Muy copado amigo Muy muy copado De repente Un montón de juegos Ahí De repente empezaron a Sacar un poquito De lo que viene siendo Su miembro Viril Y lo están poniendo Encima de la mesa En mucho sentido O sea Realmente han estado Están No sé que está pasando Amigo Y también Está todavía Pendiente la salida Del GTA 6 Que va a pasar amigo De repente va a haber Como una Una ola De todo nuevo De repente De si Revivió el gaming Amigo Revivieron los videojuegos Boludo Revivió 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 lo gamer Amigo Revivió todo eso Si Revivió el gaming Se podría decir Épicamente Revivió Free Fire Temblando De repente Free Fire Mañana anunciaba Un sistema De creación De mapas En Free Fire Y un motor Gráfico Para que solamente Lo puedan jugar La gente que tiene Iphone 15 Boludo Un punto de inflexión Las granadas de humo Claro Esto es lo que ya habíamos visto Que te lo quieres resumir Como en imágenes Yo me miré el video Porque soy Tuvo bien Contra la corriente Pero bueno Lo que ves es lo que hay La frecuencia de tics O tics Ya no afecta Al moverse Disparar O lanzar Para que como Los tics secundarios O sub tics Son el corazón De Counter Strike 2 Antes El servidor solo evaluaba El mundo de intervalos De tiempo concreto Llamado tics Gracias a la arquitectura De actualización De sub tics De Counter Strike Los servidores Saben exactamente Cuando comienza El movimiento Cuando se hace un disparo O cuando se lanza Una granada O sea que va a cambiar La manera de jugar En cuanto a cuando te moves Y disparas O algo así Como resultado Independientemente De la frecuencia de tics Tus movimientos Y disparos Serán igual de precisos Y tus granadas Caerán siempre O sea pará Lo que yo estoy interpretando Acá puede ser Que lo interprete Malísimo Me corrigen de última Pero lo que yo estoy Interpretando acá es Te moves con una K-47 Y la bala va Si apuntaste a la cabeza Va a la cabeza No se te va la bala Como acá O abajo Es como Ese flow ¿no? ¿Estás diciendo eso? O estoy interpretando Re contra mal Bueno ¿Lo tenemos acá o no? En el video de YouTube Lo que viene siendo El video de YouTube Que ya miramos El anterior A ver No me puedes guardar El automático De que te estoy traduciendo Todos los videos que abro ¿no? No me puedes guardar Un automático De ponerme en el español Directamente ¿No te das cuenta Que hablo español? Digo Pregunto Me tiltie con el video Perdón Lo malinterpretaste Puede ser Si puede ser No tengo entendido bien Que lo que son los tics En ese sentido A ver Ok Supongo que lo van a explicar Ahora Quizás es el momento En el que tenés que esperar El delay Hasta que la mira Se queda quieta Y que realmente La mira se te O sea El disparo se te disperse Cuando realmente Hay un movimiento Si vos estás quieto ¿Por qué tenés que esperar A que la mira haga Y recién ahí disparar ¿Entendés? Creo que es eso Lo que están queriendo modificar O sea Va a dar muchas posibilidades A la gente que es muy buena Y se mueve muy rápido También O sea Creo que es eso Creo que es eso Creo que tampoco es eso A ver Ok Claro Básicamente Hay una cosa ahí De que le sacan Un poquito de delay Y no hay tanto delay Entre lo que disparás Y entre donde cae la bala Creo O esas cosas así Y a la vez Es como No sé La verdad es que No voy a desplayarme Sobre esto Porque no lo entendí tanto Y no entiendo tanto eso De los tics Que sacaron Pero como que No sé Hay como Hay una modificación Del delay ahí Que yo entendí Como tres cosas diferentes Y a medida que veía el video Lo veía de otra forma Pero bueno No me hagan caso a mí ¿Ok? No sabemos lo que es esto Hasta que no lo pruebe No voy a saber La verdad O sea Prefiero que Lo explique la gente Que tenga idea De lo que son los tics Es la velocidad de respuesta Ahora es igual Que los servers De Faceit Y de GC Ah La velocidad de respuesta Ok Ok Claro Una onda ahí Del delay De la respuesta En general De disparar Y todo eso Menos delay Al disparar Básicamente Ok Me sirve Boludo Me sirve mucho Me sirve Es buena data esa ¿No? Es muy buena data Esa para el CS este Ok Ok Esto es lo que ya habíamos visto Del fuego Que le tira ahí Y todo eso Claro Esto es una de las otras cosas Lo de la Lo de sacarle La reducción de tiempo El delay Y esto de Sí Como la latencia Por así decirlo Del retraso de la barra Más limpios Más iluminados Mejores Desde la actualización De estas remodelaciones Los mapas son más limpios Más brillantes Y mejores A ver Sí que es cierto Que hay muchas veces Que a mí me ha pasado Jugando counter Que Tengo una persona Como muy lejos Y la iluminación No me permite apuntar bien Porque Soy un ciego Básicamente Y a veces Se me complica En el counter Por ejemplo Hay una parte Que es La de overpass Que hay una parte En los conductos De lo que vendría siendo El medio Del mapa Que cuando hay Que hay como una parte Para irte a la base TT Y hay un túnel Que es como todo Que se ve desde re lejos Y a veces como que no ves Si hay alguien parado ahí o no Porque es muy oscuro O sea realmente muy oscuro Y en muchas veces Muchos mapas Pasa eso O cuando ya está muy lejos Es como muy difícil Detectarlo Y en cierto punto Creo que para mucha gente Nos va a beneficiar Y va a ser una mejor jugabilidad A pesar de que a veces Agregarle luz Puede ser medio tosco Visualmente Para ver Va a poder hacer Mucho mejor Para gente que por ahí Quiere subirle el brillo Al juego Pero no le puede subir El brillo Y está bueno Quizás si podés controlar El contraste O el brillo O la cantidad De ganancia Que tiene la pantalla Para el juego Para reducírselo Un toque Y verlo Más o menos Como lo veías antes O no sé si puedan Modificar eso La verdad Pero creo que estaría Piola ¿no? Mira acá están Las comparaciones Mapas completamente Remodelados Claro Acá está Acá esto del mapa De completamente remodelados Esto seguramente Ya lo vimos en el trailer De los mapas Así que vamos a mirarlo Directamente desde acá Claro ¿Ves? Acá tenemos larga de A Túnel inferior Baños Emplazamiento Ah tenemos todo literal O sea esto es el antes Y el después Mira esto es ese go Y esto es Pará lo voy a hacer Más grande Ok chat Ahí les copa Uh ahí está copado ¿no? Ahí lo ven piola ¿no? Lo hice re contra zoom Pero creo que ahí va Piola para poder ver La comparativa O sea este es ese go Actual Y este es el 2 Ok Veo como más sombra Quizás eso me moleste un poquito La sombra La verdad es que en juegos competitivos Nunca me gustaron las sombras Nunca O sea entiendo que obviamente Esto es una locura de cambio En cuanto a gráfico De gráfico ya se nota O sea Gráficamente ya se nota un cambio En general Pero a la vez Siento que esto a mí Me va a complicar el aim Siento que esto así A mí Me va a complicar el aim Personalmente Siento que voy a ser mucho más malo En este tipo de visuales Porque esto es como muy Muy crudo Entonces claro Te permite más ver a alguien Concentrarte en la cabeza del otro O esto o lo otro Es como Buscar el tiro a la cabeza Tipo Es como Siento que Toda la gente Que es competitiva Busca bajarle los gráficos al máximo Pero es porque lo ve más simple Más fácil de apuntar Más esto Más lo otro En cambio así Es como Perdes más FPS Ves la sombra La sombra te confunde Cuanto más realista Más te confunde Más te confunde Con el fondo del personaje Menos contraste No sé Es todo En general Yo creo que En sí Me copa el cambio Pero no En jugabilidad no Hasta que no lo pro Igual no puede decir nada ¿No? Sin probarlo Pero siento que Me pasa eso en todos los juegos Mirá Esto es justamente lo que decía Mirá Es que amigo Mirá Desde acá literalmente Bueno Es peor Creo que es peor Cuando estás Apuntando desde acá Para este lado O sea Siendo el CT Siento que Siendo el CT Es más tosco todavía Ver hasta este lugar Pero acá mira Cómo cambia Boludo Cambia una locura Amigo Está re iluminado Esta parte me encanta Por ejemplo Estos cambios así Siento que Suman un montón A apuntar mejor Y a todo esto Amigo Mirá Mirá la oscuridad Que hay en ese pasillo Y mirá esto O sea Realmente hay un cambio Muy grande En cuanto a la iluminación Y en este tipo De situaciones Me copa mucho En esto En este tipo De situaciones Me copa mucho Si ahora se ve la B Boludo Antes no se veía la B Esa amigo Era Que era eso Un graffiti Era Ahora es una B Apuntando a la flechita Todo Mirá La locura Se ve hasta el cartel Que está acá Boludo Que ni se ve ahí el cartel Ni siquiera hay un cartel Creo Ah no Porque es nuevo No Si ni siquiera hay un cartel En el original La locurita La locurita Creo que esto Esto va a estar peor amigo Esto va a estar peor Baños Ok Claro Acá se nota Lo de los reflejos Lo de los reflejos De lo que vienen siendo Los pisos Los pisos del baño Están como reflejando Un toque Esto es como que está resólido Y esto está como ya Reflejando mucho más El ambiente Y todo eso Acá no hay mucho cambio La verdad es como Bastante igual Simplemente lo que Está cambiando acá Un poco el tono Este tono me da CS Y este tono no me da CS Este tono me da A otra cosa Como esto es tono Tono CS ¿Entendés? Esto no es Esto parece otro juego En cierto sentido Yo nunca jugué El Source O si lo jugué Lo jugué poco Y supongo que será El motor gráfico Del Source Pero yo como no lo jugué La verdad es que no tengo Tanta idea De cómo son Las gamas de colores O esto O lo otro O los tonos Que tiene ese juego Pero bueno Nada Obviamente esto no me da Me da otro juego Literalmente eso En los baños El plazamiento de la bomba Ok Acá está todo Más simple Más esto Más lo otro Y acá está Bastante cambiado Bastante Bastante cambiado Siento que va a pasar Un flow Cuando querés que el juego Vuelva a ser lo que era antes En cierto punto Porque te acostumbraste Y ahora te cambiaron Como todo El motor gráfico Esto lo otro Y como que ya no sentís Que es lo mismo Porque extrañas esto Siento que mucha gente Cuando pase el tiempo Le va a pasar eso Le va a pasar lo que le pasó Al Fortnite Con el capítulo 1 Y que cuando fue Cuando fue cambiando cosas La gente extrañaba Cada vez más Los gráficos de antes Las cosas de antes El mapa de antes Siento que en cierto punto Le va a pasar una cosa de esa Pero es normal Cuando se lleva como muchos años Trabajándose de una forma Y te lo cambian todo Sentís eso Pero bueno Como no va a dejar de existir Igual el CSGO Y se va a seguir jugando igual No sé Es como eso ¿Me entiendes? Qué sigo Qué sigo Pero sí Son muchos cambios En cuanto a gráficos Esto por ejemplo Me gusta más El de CSGO Que este O sea La verdad es que esto Me parece que está Muy explotado en luz O sea Mi ojo me pide esto O sea Justo acá Mi ojo me está pidiendo esto No saben ustedes Pero yo lo veo mucho más fachero Y mucho mejor así O sea Porque esto ya está bien iluminado Esto es como exagerado O sea Es como que No sé Siento que igual La calidad es mejor Porque obviamente En cuanto a iluminación Refleja más lo que sería La vida real Si realmente acá hay más luz No digo que gráficamente sea peor Porque se nota una mejora En cuanto al realismo De lo que sería Cuando entre tanta luz A un galpón Pero tipo Me gusta más esto Para jugabilidad Simplemente Lo que lo comparo Es con la jugabilidad ¿No? Obviamente Pero un sol Un sol fuerte Y como está entrando A las ventanas La verdad es que sería Bastante más así Medio que te mata Y más en un galpón Donde todo es metálico Donde todo Es más realista Pero siento que es más tosco Quizás Pero no sé Quizás es un tema De costumbre No más No sé Depende Creo que De todo te podés adaptar ¿No? De todo te podés adaptar La verdad es que acá Medio me pasa lo mismo Pero Pero bueno Se nota igual El cambio ¿No? El cambio El motor gráfico Los gráficos en general Son mucho mejores Son mucho mucho mejores En ese sentido Sí En ese sentido Sí Es que amigo Cambia demasiado Cambia demasiado Sobre todo en la luz En la luz se nota muchísimo En la luz se nota una banda Es que esto es flow muy CS Amigo Esta luz Este ambiente Estos tonos Esto todo es muy CS Le metés esto Y ya es otro juego Amigo Es una base de subnautica Es como una moda así Ok Ok A ver Notar se nota mucho Amigo Los gráficos y los cambios Los gráficos y los cambios O sea Cómo se notan los detalles Ya cómo se notan los detalles De las cosas O sea Fíjate Fíjate esto Fíjate esta canaleta Acá arriba Esta alcantarilla de acá El ¿Cómo se llama? El ducto Este ducto de acá Fíjate cómo es acá O sea El brillo que tiene acá El metal Todo Como Como los detalles Estos de los bordes Que tiene esto acá Como Como con relieve Acá está como re crudo Es un Puesto que parece que tiene Clavos pegados Que esto que lo otro Y esto está como Muy sólido En ese sentido Sí Cambia una locura Cambia una locura Sí El matafogos también El matafogos está recuadrado Acá Y acá Y ahí el matafogos Está Está bien Está bien Está clean Acá también El tornillo amigo El tornillo es re gordo Acá Y mirá lo que es el tornillo ahí Clean Tornillo realista Tornillo realista 8K Me sirve Me sirve Ok Ok Esto Acá tenemos Dus2 Dus2 Ok La explotación de luz La explotación de luz La verdad es que esto es exactamente idéntico Idéntico O sea cambiaron básicamente de la luz La luz Literalmente la luz La luz La luz La luz La luz La luz Y La luz Y la luz Ah la puerta Si La puerta La puerta Herramientas de source 2 Las herramientas y características de renderizado de source 2 estarán disponibles a los creadores de mapas de la comunidad Claro Eso Con el fin de él facilitar la creación, experimentación e interacción Eso es lo que estábamos hablando hace un ratito Porque se van a cambiar un par de cositas de la creación de mapas Para la comunidad Tus artículos Tus artículos bajo una nueva luz Trae de todo tu inventario de CSGO a Counter Strike 2 No solo conservarás los artículos que has Coleccionado a lo largo de los años Sino que estos se verán aún mejor con la iluminación y los materiales Uy Uy A lo mejor un cuchillo que no me gustaba tanto por la luz Ahora de repente me va a gustar por los cambios de los gráficos y de las cosas Las iluminaciones Cuando se haces así con un cuchillito Quizás va a brillar ahí re piola, re fachero, re todo Amigo, mirá, mirá como está brillando ya Ya el cuchillo estaba brillando, eh Amigo, ya el cuchillo Estaba brillando Literal No, creo que ahora sí se va a notar bastante cuando algo es Factory New O sea, creo que va a haber bastante diferencia en ese sentido, eh Ya se nota mucho más El brillo de los bordes Tanto de los personajes como de las armas y las facas Se va a notar muchísimo, amigo Se va a notar muchísimo Con luz corta más Literal, eh Parece que tiene más filo, boludo, con la luz Pero mirá Vamos a esperar a que llegue otra vez a lo del cuchillo, amigo Porque no... Uy, los stickers igual no tenían sentido Las pegatinas Sí, sí, es que los cuchillos se ven muchísimo más piola Amigo, las pegatinas que vi ahí están mucho más faceras, boludo Las pegatinas normalmente nunca me gustaron a mí Pero, amigo, vi esas pegatinas todas reflectivas Y que esto con lo otro y de repente me gustaron las pegatinas, boludo Bueno, eso no lo vi en CSGO La verdad, la cuma hasta ahora no es algo que viene en el juego Pero bueno, siempre se puede experimentar con un juego Y a pesar de todo, nos podemos adaptar un poco a todo Los cambios que hagan y todo eso, ¿no? No hay que jugar hasta no probarlo Efectos ambientales Experimenta explosiones Fuego, iluminación de OS 4 Y muchas cosas más Con unos efectos realmente rediseñados Gracias al motor de Source 2 Y al hardware moderno Ok, claro, sí, usa el motor del Source 2 Ajá Ofrecen una fidelidad visual mejorada Y una mayor coherencia Claro, sí, como más... Sí Todo básicamente un poco más coherente A lo que es el realismo, ¿no? Y como lo de las smoke Que abarca como el agujerito Abarca como todo lo... En sí Lo que puede llegar a ocupar la smoke realmente Y que se aproveche más eso En ese sentido Mejora de la interfaz Uy Uy Es fachero cuando... Amigo, es fachero Te dan ganas de llegar a global de repente De cómo te pone el rango, ¿no? Es como un... Justo apareció y le hice el efecto de sonido No me agradezcan, boludo Ya me lo agradecen en otro momento Sonido preciso Rediseñado, equilibrado y reverberado Los sonidos de Counter-Strike se han rediseñado Para reflejar mejor el entorno físico Ser más distintivos y expresar más el estado de la partida También se han reequilibrado Para ofrecer una experiencia auditiva más cómoda Uy, me ceba muchísimo Creo que va a estar muy cheto eso Ese cambio en el sonido Va a estar una locura Y aún más... Y aún hay más por llegar Claro, y acá está lo que te dice De la prueba limitada De lo que podés probar Y cuándo sale Y todo lo típico Ok, si todavía falta por ver Esto bastante loco, amigo También es bastante grande ¿Qué le está pasando a los juegos? Es lo que hablamos con Fortnite ¿Qué onda a los juegos? ¿Qué les pintó, amigo? Les pintó la revolucionaria, amigo ¿Qué onda? Les pintó la de subir el level ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ey, me sirve, eh Tanto la actualización de Fortnite Como la actualización esta de CS Me sirve, amigo Hay que probar Hay que probar todo Hay que probar todo En uno de estos días Voy a estar jugando Algún mapa que hayan creado Ya de Fortnite Y eso que el otro Así random Y bueno, cuando salga esto Obviamente lo voy a probar No sé si voy a probar una beta La verdad es que no tengo ganas De probar una beta Quiero que salga el juego de una Y probar el juego directo No creo que pruebe una beta, eh Yo creo que voy a querer Probar el juego directamente Y eso en parte Tendría que haber hecho Con Resident Evil Con Resident Evil Tendría que haber jugado Directamente el juego Y no haber jugado la beta O sea, la demo En general Está piola, boludo Creo que va a estar cheto Yo tengo ganas de probarlo Cuando salga, eh Yo tengo ganas de probarlo Cuando salga El CSGO 2 Bueno, no es el CSGO 2 Es el Counter Strike 2 Me sirve, amigo Me sirve más grafiquitos Para tus cuchillos Más que esto que el otro Me copa